¡A la fe! ¡A la fe! Seguimos con Puerto Rico Gana, señoras y señores. Nos vamos ahora con la puerta de Room to Go. Óyeme, en Room to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Room to Go, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online en RoomsToGo.pr Para más información visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, señores y señores, yo tengo 400 dólares en la puerta. Tengo por aquí a Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo, Néstor? De Barranquita. De Barranquita. Oye, Néstor, ¿usted conoce a mi bodyguard Manhattan? Manhattan. Manhattan tiene el número. Él está cogiendo ahora el número. ¿Qué es el número? No voy a decir el número, no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Wow, con actitud. ¿Qué es lo que pasa con el número? No, no. Ok. 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 ¿Qué me está diciendo? High blood pressure. ¿Qué? I got high blood pressure. ¿Qué tiene alta presión? Café insiste en pagar. Ah, muy bien. Thank you, Manhattan. Bueno, Néstor, Manhattan tiene el número ahí. Tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Dónde Manhattan puso el número, Néstor? La 11. La 11. De Barranquita, Puerto Rico. Venga para acá, Néstor. Buena suerte, la 11. Vamos a ver. Vámonos. Ay, ay, yo, Néstor. La 11, Néstor. Vamos, Barranquita. Ay, 400. Ay. No. Next. José. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Néstor, son 400. ¿Tiene ya en qué poder gastarlo? Sí. Todo el mundo tiene que gastar, ¿verdad? Muy bien. José. ¿Cuál es el número? La número 1. La número 1. Número 1. Vamos, José. Número 1. Suerte. Ay. Ay, José. Ay, José. No, no, José. Gracias, José. Próximo participante. Marieli. Marieli, ¿cómo está? Estoy bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Tualta. De Tualta. ¿Tienes el número? Sí. ¿Cuál es? 8. ¿El 8? Sí. ¿Por qué el 8? Porque sí. ¿Te gustó? Sí. Ok. Marieli, venga con el 8. Buena suerte. Dale, Marieli. Ahí está, Marieli. 400 dólares en su casa. Juegue con nosotros. ¿Cuál es el número, señora? En su casa. ¿Cuál es? Ay, 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 no. Gracias, Marieli. Próxima participante. Viene María. María. ¿Está bien? Bien, sí, gracias al señor. ¿De dónde viene? De Calle. De Calle. ¿Con quién anda por ahí? Ando con Daniel, el que va a participar, su mamá y su hermana. Perfecto, la familia. Muy bien. Ajá. María, ¿cuál es el número? 16. 16. Dale con el 16, María. Venga para acá. Buena suerte. Vamos arriba. Vamos arriba, María. Ay, Dios. Están los nervios. Vamos a ver. Será. El otro lado, María. Vamos, vamos. Ahí. 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 No. Ahí. Gracias, María. Próxima. Suhey. Suhey, al micrófono. ¿Cómo está? Qué bueno que está con nosotros. ¿De qué pueblo viene? De tu abajo. ¿Ya tiene el número en la mente? Sí. ¿O se lo quitaron a alguien de ellos? Sí. Yo lo tengo en la mente. ¿Cuál es? El cuatro. ¿El cuatro? Sí. Número cuatro. Suhey, buena suerte. Ay, ay, ay. Se va a los 400. Se va a los 400. Ay, Suhey. Ay. Suhey. Ahí está. Ah, ah, ah. No. Ay. Me quedo, me quedo un participante, ¿no? Manhattan. ¿Cuál es el número? Five. Número cinco. Manhattan. Good job, my friend. Significa que el domingo hay 600 dólares. Mira, era la cinco hoy. No pudo ser. El Sunday, Sunday. Very good. Ah, estoy aprendiendo. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de Selecto, JD. El preferido del pueblo, supermercado Selectos. Oye, Selectos, Guaynabo ya abrió un supermercado grande con cava, candicería, amplio estacionamiento y recetario para su conveniencia. ¿Dónde está? Justo al lado del correo de Guaynabo. Detrás del tablado y lo mejor de todo, amplio estacionamiento y horario de lunes a sábado de siete de la mañana a nueve de la noche y domingos de ocho de la mañana a siete de la noche. Y entérate que Supermercados Selectos es una empresa 100% boricua. Y tengo ahí a Yoelis. Yoeli, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Ay, pero si Yoeli. Yoeli, pero tú estás... ¿Cuánto tiempo tú tienes, muchacha? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Y ya sabes lo que va a ser neno o nena? Nene. Nene. ¿Y ya sabes el nombre? ¿Cómo le vas a poner? Jovaniel. Jovaniel. ¿Por parte del papá? Sí. Muy bien. O sea que tienes ocho meses, ya lo que le falta son prácticamente semanas, ya menos de un mes. Sí. Y asiantre, ¿y con quién tú andas por ahí? Con mi suegra. ¿Con tu suegra? ¿Dónde está la suegra? ¿Suegra? Ahí está la suegra. Muy bien. Yo, Yoelis, yo necesito que usted empuje este carrito. ¿Usted se siente cómoda para empujar el carrito? Sí. ¿Sí? Yoelis, yo necesito que ese carrito caiga aquí. Si usted logra poner este carrito aquí, yo le voy a regalar la compra de selectos. ¿Está bien? Yoelis, buena suerte. Yoelis, empujo un poquito primero para que vea cómo pesa. Está pesadito. Tiene muchos productos de nuestra buena gente de selectos. Llévalo aquí para que te lleve la compra. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Yoelis. Vamos, Yoelis. A la una. Ay, Dios. Yoelis, a las dos. Ahí va Yoelis, señores, señores. Yoelis, a las tres. ¿No fuimos? Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que sí, creo que sí. ¡Ay! Creo que sí. ¡Ay, no! Yoelis, al micrófono, no pudo ser. Yoelis, qué pena, que me encantaría que se llevara la compra, Yoelis. ¿Ya compró todas las cositas para su bebé? Sí. ¿Qué? ¿Le falta algo? ¿O ya tiene ya prácticamente todo? Sí. Qué bueno, pero le falta algo más. Le falta una compra de selecto, se la voy a regalar. ¡Soy! Para que ya tenga la cena ya ready, tenga la comprita y pueda recibir a su bebé. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Puede pasar por allá. Óyeme, se la voy a regalar este finito Moncho. ¿Verdad que sí? ¿Soy? Seguro que sí. Óyeme, y ya yo estoy listo. Quiero que todo el mundo juegue conmigo. Nos vamos. ¿Cuántos hay? Quiero que todo el mundo juegue conmigo. 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. ¿Cuántos, señora? Cuéntelo, cuéntelo. ¿Cuántos hay? Hoy está fácil. Hoy está fácil. Dale vueltita ahí para que cuente la señora. Dale vuelta ahí. Mira. Cuente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo lo voy a poner más fácil todavía. Más fácil. Señora. Señora en su casa. Hay menos de 100. ¡Es a rayos! Ya se cerró esto. Menos de 100. Hay menos de 100. Ya. Ay, ay, ay. Primera llamada. 641-21. Sí, buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hello. Buenas noches. ¿De cuánto hay, papá? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿De cuánto a cuánto? Pues menos de 100 y más de una. ¿Más de 100 y menos de una? No, más de... Menos de 100 y más de una. Ok, pues el 98. Vamos a ir para abajo, que sea lo que yo quiera. ¿98? Sí. Porque me dijiste menos de 100 y más de una. ¿Verdad? Ay, por amor. Necesito un dinerito para la nena que le pase una prueba de condición. Mira. Hay... Hay menos de lo que me dijiste, mi amor. Hay menos de... ¿Qué ya me dijo? 98. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Menos de 90. 241, 21, 7, 8. Menos de 98 ahora. ¿Hola? Sí, ¿quién me habla? De la baja. Mire, mi amigo. Hay menos de 98 y más de una. ¿Cuántos hay? ¿Cómo hay? Hay menos de 98. 97. ¿97? 97. ¡No! No hay 97. No hay 97. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Menos de 97 y más de una. Quiero que se lo lleven. 200 dólares. Viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ramona. Ramona, ¿de qué pueblo es usted? De Guánica. Ramona. Ramona, ¿con quién está en su casa? Ramona. Sola. Sola. Pues mira, Ramona. Hay menos de 97. Y más de un chicle. ¿Cuántos chicles hay? 80. ¿Cuánto? 80. 80. 80. Ay, ay, ay. 80. 80. ¿Será? 80 a la una. Dios mío. 80 a las dos. Ay, ay, ay. Y 80 a las... ¡No! 83. No pudo ser. Gracias por haber participado. Señoras y señores. Lo que todo Puerto Rico está esperando. Por el carro cero milla, Jady. Se va. Esa guabo espectacular. Gracias a nuestros amigos de Campoolor. Celebrando 25 años, Alex. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches. El que gane de ustedes dos, ya va la semana que viene por el que gane de los que estudiaron, eh, participaron ayer por el carro. Ya esto se acabó. Buena suerte a los dos. Le voy a repetir las reglas. Son unas reglas bien básicas, que ustedes saben, pero lo quiero explicar para la gente en su casa, para que entiendan las reglas. Yo voy a empezar a hacer la pregunta. A la que yo empiece a hacer la pregunta, cualquiera de los dos que apriete el botón, yo paro de hacer la pregunta. Porque si usted apretó el botón, se entiende que usted sabe la contestación. ¿Ok? Para los dos. Lo que es igual, no es ventaja para ninguno de los dos. Hemos cambiado de lado, para que entonces tengan la misma oportunidad. Primero John fue acá, ahora Diana fue acá. Tienen la mano, su mano encima. Pueden tenerla ahí los dos. No pueden tener la mano encima del botón. Si alguien falla o no contesta la pregunta, cuando apriete el botón, va el otro. Si John apriete el botón, yo le doy la oportunidad a John, y John falla, va Diana. Pase lo que pase. Si contesta bien o no, van los dos de nuevo, otra vez arriba. Y es para los dos. Yo voy a preguntar hasta las 7. 7.22 ¿Ok? Si usted, es bien importante, porque yo creo que entiendan en la casa, porque es una regla bien fácil. Pero muchas veces las personas no le entienden bien. A la que usted apriete el botón, por donde yo vaya por la pregunta, voy a parar la pregunta y no voy a decir nada más. Porque, por ende, usted se supone que si apretó el botón es porque se sabe la contestación. Es lo justo para los dos. Diana y John. Buena suerte. Se va el carro. Oye, en esta segunda ronda, el ganador pasa a la final del lunes 16. Ya este lunes, 16 de agosto, por el carro Cero Milla. Gracias a Campolor. Y te invitamos a conocer su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, seta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Con su sabor a campo y la familia. Voy a preguntar hasta las 7 y 22. A las mismas 7 y 22 va a sonar una chicharra. Si usted contestó la pregunta antes de las 7 y 22, es válida. Si la contesta después de la chicharra, la contestación no es válida. Buena suerte a los dos. Las dos manitas al lado del botón. Al ladito del botón, la que usted quiera. El que se sienta más cómodo, la izquierda a la derecha, pero no puede estar encima del botón. Primera pregunta para los dos. Buena suerte. Vamos al mambo. ¿Qué reconocido personaje de Disney encarnó la actriz Julie Andrews? Ah, John. Mary Poppins. Y eso es... ¡Correcto! Punto para John. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué es la marea negra? Ah. Ninguno lo apretó. O sea, no. Diana. Ok. Derrame de petróleo en el mar. Díganos de nuevo. Derrame de petróleo. Y eso es... ¡Correcto! Seguimos. John y Diana. Es bien importante que los dos le den al botón fuerte arriba. Porque puede pasar como pasó ahora que ninguno se le dio. Usted aprieta el botón y sale el de usted. Borrelo de nuevo. Usted aprieta su botón y sale el de usted. Bien fácil, pero quiero aclarar estas cosas para que no hayan malos entendidos. Y esté todo claro. Tiene que darle al botón duro. Si usted le da primero y le dio suavecito y viene el otro después y le da... Se le da el primero que le prenda la luz. Próxima pregunta. ¿Quién es el autor de la novela El Conde de Montecristo? No. Diana. Lo que le estoy diciendo, Diana. Tiene que darle duro de arriba, no del lado de arriba. ¿Ok? Alejandro Dumas. Alejandro Dumas. Y eso es... ¡Correcto! Alejandro Dumas. ¿Cómo es? Claro. Si no enciende el de uno al lado, tú tienes la oportunidad de contestar también. Johnny y Diana, cualquiera de los dos. ¿Ok? Si no enciende porque no le dio duro, no le dio de ladito, el otro que está al lado, si prende el otro adelante, el primero que yo vea la luz prendida es el que va a contestar. Vámonos. Próxima pregunta. ¿En qué continente viven los pigneos? Diana. África. África. ¿Y eso es? ¡Correcto! Próxima pregunta para los dos. ¿Cuál es el hábitat natural de un ave lacustre? John. Lagos. Lagos. Y eso es correcto. Un lago. Correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué año se inauguró el mundialmente famoso puente de Brooklyn? A, 1887. B, 1883. John. B. B, 1883. Y eso es correcto. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Diana. El Volga. El Volga. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A quién pertenece el poema que dice, caminante no hay camino se hace? Diana. Antonio Machado. Y eso es correcto. Antonio Machado. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué año comenzó la construcción del templo de la Sagrada Familia? 1822. ¿1822? 1822. 1822. Y eso es incorrecto. Como Diana falló, le toca contestar a John solito. John, ¿en qué siglo comenzó la edad contemporánea? A, siglo XVIII. B, siglo XVI. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Y eso es correcto. Siglo XVIII. Vamos los dos nuevamente. Próxima pregunta. ¿En qué año Miguel Ángel comenzó a pintar en la Capilla Sixtina? A, 1513. Bien, 1508. John. 1508. John dice que 1508. Y eso es correcto. 1508. Próxima pregunta. ¿En qué hemisferio es posible ver un... John. Norte. ¿Hemisferio? Norte. Norte. Y eso es... Correcto. Hemisferio Norte. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué famoso personaje encarnó el actor? Coy Williams. A, Willy Wonka. B, el zorro. John. B. B, el zorro. Eso es... Correcto. El zorro. Próxima pregunta. ¿Con qué arma se destacaban los guerreros samurái? John. Espada. 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 Y eso es... Correcto. Espada. Próxima pregunta. ¿A los nacidos en qué país se les puede llamar el véticos? John. Suiza. Suiza. Y eso es... Correcto. Suiza. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué país de habla española de América del Sur se encuentra al norte de la línea del Ecuador? Diana. Venezuela. Venezuela. Y eso es... Correcto. Venezuela. Próxima. ¿En qué deporte es popular el movimiento conocido como Gran Willy? Diana. Tenis. Tenis. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta. ¿A qué parte del cuerpo afecta una rinitis? John. Nariz. Nariz. Y eso es... Correcto. Él lo dijo antes... Contestó antes que contestara la chicharra. Se le da el punto. Porque él contestó antes que sonara la chicharra. Me dicen que la que pasa ya por el carro es Diana. Diana pasa al carro ya. John. Excelente trabajo. Pero Diana es la que pasa. Muchas felicidades a Diana. John. Gracias por tu esfuerzo. Y gracias por estar aquí con nosotros. ¡Wow! Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Esto en Puerto Rico gana. Ya va por el carro Diana. Ya va por el carro Diana. Vengo rápido por el Open Talent Show. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo. Que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mora con boca. состояниén. No. 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 Veo. No. 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 No.